... Hoy es presentar las obras que van a comenzar en breve... ...en la calle Tetuán y calle Galatrava... ...desde la esquina de calle Los Riscos hasta Julio Burel... ...igualmente como he dicho, en la calle Galatrava... ...y lo que va a suponer es la renovación... ...de todo lo que tiene que ver con el alumbrado público... ...la red de abastecimiento de agua... ...y bueno, lo que esperamos es mejorar... ...las infraestructuras de la ciudad de esa manera... ...y en breve empezarán con un plazo de ejecución... ...hasta finales de año aproximadamente... ...y con los fondos en los que participan el SEPE... ...la Junta de Andalucía... ...la Diputación Provincial de Jaén... ...y el Ayuntamiento de Linares. Como digo, lo que vamos a hacer es renovar... ...las redes públicas de abastecimiento de agua... ...el cantarillado y alumbrado público... ...y además soterrar los cruces aéreos existentes... ...que también se habla mucho de ello en Linares... ...y bueno, pues una manera de empezar a solucionar también ese tema. A ver, en total del programa son 270 aproximadamente... ...lo cierto es que hoy estamos recibiendo a 22 de ellos... ...y bueno, pues irán... ...es verdad que son trabajos temporales... ...que es lo que siempre decimos... ...que bueno, todo ayuda... ...pero lo cierto es que bueno, estos trabajos temporales... ...dan funcionalidad... ...o van a solucionar este problema... ...pero esperemos también que con el tiempo... ...pues pues que la temporalidad sea menor... ...y que consigamos pues lo que buscamos siempre, ¿no?... ...empleos, de verdad empleos que se alarguen... ...estas actuaciones de la que estoy hablando ahora mismo... ...también va a haber poda por toda la zona de Linares... ...vaya, por todos los espacios de Linares... ...los vamos a poder ver a lo largo de toda la ciudad... ...y bueno, eso es lo que van a hacer, ¿no?... ...la adecuación de la que estoy hablando... ...sabéis que bueno, que no se para en los programas, ¿no?... ...es una manera también de fomentar el empleo... ...yo digo siempre, y a mí me gusta ser sincero... ...que tenemos que buscar... ...la temporalidad está bien... ...pero es verdad que no es un trabajo seguro... ...pero lo que sí es cierto es que bueno, que todo ayuda... ...también estas familias se verán recompensadas... ...en su trabajo con su salario... ...y también es una manera de fomentar el empleo... ...aunque insisto en que el camino de este equipo de gobierno... ...tiene que ser el de que sean trabajos asentados... ...trabajos de larga duración... ...pero bueno, esto es un comienzo... ...y lo importante que tenemos que ver hoy... ...es que esas obras van a comenzar... ...que a finales de año deben de estar terminadas... ...y que de esa manera también las infraestructuras de Linares... ...tendrán una mejora... ...y bueno, y empezar con esa zona... ...y con todas las que... ...bienes la misma... ...a más que la sensación... ...es que lo que... ...a más que la situación... ...desdevencia de la misma manera... ...es que...